¡Muy buenas a todos! ¡Madre mía, qué tristeza! ¡Uy! Se los fue feo... He ido llorando por todas las calles, ¿sabes? En plan de llorando sin parar y demás Bueno, el caso es que tenemos que hablar con Aspasia La que hace gimnasia ¡Uf! A ver qué nos cuentan Por cierto, estoy súper preocupado Por el tema de las misiones O sea, han desaparecido todas ¡Todas! No sé, ando muy preocupado Muy preocupado ando Estoy aquí, Cassandra ¡Corre! Pericles puede estar dentro Pero antes... ¿Pero qué te pasa? Mataron a Febe Guardias del culto No llegué a tiempo ¡Oh, no! Pobre Febe ¿Murió sola en la calle? No, la encontraste y no estuvo sola Sé cuánto te importaba su amistad No dejaré que se salgan con la suya Debes luchar Por ella Aspasia, estás aquí ¿Algún rastro de Pericles? Si está aquí, estará rezando Se negó a quedarse a salvo en la villa Las cosas son aún peor en el agora La locura Habla luego y obra ahora Pericles ¡Vamos! Me están apalizando al pobre ¡Anda! ¡Al loro chaval! ¡Aparta de mi camino! ¡Veismos! Hoy estoy muy sensible ¡Ay, madre! Estoy sensible ¡Pero tengo que reaccionar! ¡Vais a flipar! ¡Es todo por Febe! ¡Os voy a reventar la vida! ¿Qué te piensas? ¿Que me vas a dar? Me voy con tu combi No, espera, que vuelvo contigo ¡Ya! Que no me vais a tocar más Te lo estoy diciendo Quítate la mierda de escudo Que me estorba Ahí te reviento el alma Con mis super dagas Que son nuevas a estrenar ¿Te crees que me vas a dar? ¿Dónde estás, crack? Mirad Estoy aquí, crack ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Que me vas a hacer un qué? Venga, hombre ¡Dios! Pericles y de cero Fue un gran hombre Quizá mejor de lo que pensamos Hay que sacarla de Atenas En mi barco Hay que irse Que no haya muerto en vano Nunca Bueno, bueno Bueno Menudo final trágico Que hemos tenido Lleno de muertes ¿Por qué os empujéis? No os separéis Por si acaso No os preocupéis Si Deimos sale a nuestro encuentro Yo le reviento la vida Quiero os separarme Cleón ordenó Que nadie salga de Atenas Quiere que le lleven a Aspasia No voy a ir Vete Estas que la cogéis Que no escapen ¿Dónde vais? A ver Tú A ver Con mucha calma ¿Eh? Venga ¿Qué? ¿Quién quiere más? Vamos ¿No quieres irse a por ellos? ¿Tú también quieres? Pues venga Te he pesado a ti Venga También esquivo Venga A ver ¡Pum! Tú que eres de los fuertes Te vas a llevar La leche fuerte Tengo que quitarles el escudo Para poder Darles Tranquilamente A ver Quítate el escudo Ahí, ahí Y darme estamina Venga Darme estamina Vale Quítate el escudo Ahora sí que sí Vais a pillar todos Como si no hubiese un mañana He dicho que vais a pillar todos Como si no hubiese un mañana Le manda hasta el agua Loco A ver si sabe salir del agua Listo Que eres un listo Madre mía Espera Que vas a ir con tus compis ¿No? O por casi Anda crack Así ¿Qué haces pegándome Cuando esté pegando al otro? ¿Y tú qué? ¿Te animas o no te animas? Mira Me cojo las cosas sin mirar Nada Pues te voy a enviar con tu compadre Cómprame un coco Oh, que me ha dado ¿Me has dado? Toma Me vas a dar a mí Y cabo contigo Crack Ya está De tirón Todo despejado Vámonos Nos vamos a quedar Cassandra ¿Eh? ¿Por qué? Tengo trabajo aquí No puedo dejar a los atenienses así Puedes proteger a Aspasia sin nosotros Déjanos a Atenas Os van a matar Ya viste lo que le pasó a Pericles ¿Quieres que te pase lo mismo? Si desaparecen las voces disidentes El pueblo no le hará frente Hago falta ¿Seguro? Viví como un ateniense Y pienso morir como un ateniense Haced algo por mí, entonces Por supuesto Buscad a Pepe Y enterradla como merece Todo cuanto merece Y más Gracias Hay que partir, Cassandra Es que no me quiero ir Porque tengo un montón de misiones sin completar Espero volver a veros a los dos Vivos Sí, además tengo que volver Tengo que volver Porque tengo que ir Y voy a hacer un montón de misiones Cuanto más lejos de Atenas Más tranquilo está todo Como si hubiese paz Pero no la hay Lo siento, Aspasia Por Pericles Y Atenas No tienes por qué disculparte Por nada Hice lo que pude Para proteger a todos Nadie cree que no, Cassandra Pero el culto de Cosmos Tenía un plan que no supimos ver Y atacó en el momento adecuado Les oiré pedir clemencia a todos Antes de matarlos Llegará el día Ahora miremos al futuro ¿Cuál es tu rumbo? Esperaba que tú me ayudases Sí, claro Esa mujer Fénix Su barco se llamaba Canto de Sirena Fénix Sí, la conozco Lo último que sé Es que atracó su barco En la isla de Naxos Luego iremos a Naxos A ver a Fénix Democracy Falls Vaya por Dios Ha fallado la democracia Muy bien One head down Primera cabeza caída Vale, 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 vale Nuevo líder descubierto Cleón El aliado del pueblo Somos una legión ya, eh Un momento chavales Que quiero Uf, la isla de Festo Vamos a ir aquí a la isla de Festo En un momento Así como que no quiere la cosa Vale, tenemos el de matar a esta gentuza Hicimos ya el ataque de la conquista Ya es todo De los Espartanos Y me quedan Lugares sin más, ¿no? Por lo que veo Sí, lugares sin más Por aquí arriba Por aquí abajo Los tablones Tengo que dar una batida a todo esto Que flipas ¿Vale? Pues Nada ¿Dónde has dicho que tenemos que ir? Las misiones Ya me han vuelto todas, ¿no? Venga, vale, perfecto Estaba yo preocupado Estaba yo preocupado Entonces se supone Que bueno Desde las sombras Pues poquito a poco Iremos completando todos los Set Ya tenemos uno Ya nos faltan menos Mejora la lanza Esa es otra que tenemos que hacer Las plegarias de una madre Reunirte con Virrina en Naxos ¿Dónde está Naxos? Naxos, aquí Un Naxos está ahí Bueno, no hay problema Vamos a hacer una cosa Lo primero Quiero venir aquí Y es ahí, ¿verdad? Vale Para, 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 para Que me bajo Sí Ahora vengo Un momento Quiero investigar esta montaña Si llamo a Phobos aquí No puedo, no me deja ¿Te imaginas que aparece Phobos nadando? Sí Un crack Venga Arriba Ahora sí te puedo llamar Phobos Phobos Ayúdame a recorrer Estas llanuras Aquí Phobos Sí que deslumbra A lo lejos A lo lejos se me tiene que ver Vamos Una cosa espectacular Vamos Que dicen que hay una base submarina Aquí abajo Digo, secreta A ver Phobos Creo que este es un camino Complicado para ti Es un poquito escarpado Qué grande Cassandra De hecho saltar De alturas Pero Ah Eh Ella tranquila Ya nos hace pupa Ya sabe caer Sincronizamos la isla Mira cómo va a fuego Por el fondo Sícaro Por cierto Ya que estás ahí Échame un vistazo abajo No te vayas Sícaro No te vayas Sícaro Porque si ahí hay gente Significa que tiene que haber Alguna entrada Y creo que la entrada Va a ser esa ¿Verdad? Sí Tiene toda la pinta Pues nada ¡Vamos! Las profundidades De la forja Se forja Con una forja A ver No sé hasta dónde tengo que nadar Así que A ver ¿Subes o no subes? Gracias crack Uff Esto está que arde ¿Eh? Bueno Vienes mojada Con lo cual Está muy guay Cuidado Que una caidita aquí Sabes cómo te cuento La caidita ¿No? A ver Vamos a hacer el parkour El día de hoy Que es Pinto Pinto Borborito Qué buena es No harán preguntas Primero Lo mejor es que no Vale Me das dos de estamina Por asesinato Pintas mal Estás Como deridiéndote ¿No crack? Salta ¡Uff! Salta ¡Salta Cassandra Mía Madre mía Madre mía Cassandra ¿No te has quitado vida? Que somos Ni fugos Vale Hay que ver bien la cueva Vale Nivel 29 Eso significa que en cuanto baje Porque no le voy a matar de una Pero él si va a aparecer aquí Si, si, si Si que aparece Si que aparece Una Dola Catola Un momento Que estoy Con ella Ligado No vengáis aquí A dar por saco Venga Vamos a acabar con esto ya Perfecto Vale Este va Haciendo daño a tope Vamos Duro 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 Durísimo Esa Durísima A ver Pero dale al otro Anda que Bueno pues nada Te reventaría Golpes normales Vamos 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 Mira He repartido a los dos En un momento Vale Esa está buena Oh Que no está muerto Ahora si Crack Que susto mal dado Se ha partido el leperio Ahí de risa Pero Lo hemos reventado No se porque se ha reído Tan pronto Yo creo que le entra La risa floja De los nervios De decir Me va a quitar la vida Me la va a arrancar de cuajo Nada por aquí Pues nada Vamos por aquí Aquí ¿No? A la cueva secreta Que nos llevamos Una capuchilla Nada Seguimos 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 Lo que más tengo por ahí Un poquito de hierro Vamos a escalar aquí arriba Nos queda Un cofre Aquí hay algo más Que Un cofre solo ¿Eh? Que bueno Oxidiano Vale No hacen nada ¿No? Menuda puerta Que hay aquí ¿Eh? Vamos a dar un poquito De luz a esto Menuda puerta ¿Eh? Sorpresa Sorpresa Te da la vida Puerta secretilla Pues nada Seguimos investigando O sea que hay una puerta Secreta Seguro que cuando avancemos Algo nos dirán De la puerta secreta Ya tengo dos Dos cuevotes enormes Voy a ver Coger yo lo de arriba Pero no me interesa Estamos ocupados Aquí por donde he entrado ¿No? O es cosa mía A ver Si lo ponen tan abajo Lo cogeré Ese de arriba Tampoco lo voy a coger Vale Por ahí se sale A ver Icaro hijo Bueno Como tengo que volver A por la puerta Ya cogeré El otro cajote Porque si yo me vengo aquí Y le digo a Icaro Icaro macho ¿Allí? Y nada No voy a entrar No voy a entrar de nuevo A por él ¿He salido por la otra parte De la isla O es cosa mía? Ese es el barco Pues venga Seguimos Bajamos la montaña Con la antorcha Venga A la que me tira Sigo nadando Zobos Venga A la sigo nadando Pero ¿Cuándo sigues nadando? Esa es la vuelta Vale Vale Este es mi barco ¿No? Si Tiene las telillas esas ahí Y me he desquistado Que por cierto Voy a cambiarme las velas Porque todavía tengo La misión activa De De destrozar barcos Con las velas De la pirata Así que nos la vamos A cambiar de una Barco Velas Esta Así si Cuando tengo que matar Barcos Pues lo hago de una Y me vale Para ambas cosas Asumimos el mando Bueno Pues ponemos Rumbo Hacia el este Que no hay nada Así que ver En plan Super guay ¿No? Que bonita La gente Para las nuevas Skins Todo gastándose La pasta Ahí las Skins Vale Vamos a ver Llegué hasta aquí Porque las misiones Semanales De los barcos Estaba por aquí Perdido Pero era mucho Nivel para mi Ahora ya Veis que es nivel 30 30 29 29 30 30 Efectivamente Había que subir Hasta nivel 30 Para poder Dijéramos Manejarte Por todo el mundo Y luego ya Habrá sitios Concretamente Pues que tengan Un poquito más De nivel Pero con nivel 30 te puedes mover Prácticamente Fácil Por todo el mapa Que eso viene Muy bien Pues tenemos aquí Por ejemplo Sarteros Que no sé Si hacen una parada Y subirme Tengo aquí Un par de misiones Secundarias Bueno vamos a Naxos Rumbo a Naxos El viaje este Va a ser largo de narices Eh Ahí estamos A ver ¿Cuántos barcos Me tengo que cargar? La visión de los barcos Odisea Mundo y personajes Dos barcos espartanos Dos atenienses Y uno de bandidos Que os pegáis Entre vosotros A ver Nivel 29 Es durillo Vale Este fuera Venga Vamos a hacer Una pequeña embestida Porque estamos Pillando ¿Sabes? Vamos Que pillamos Loco Vamos Acabar ya Con ellos Vale 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 Abordaje Abordaje Antes de que el chiquitajo La lie Chavales Fallamos Me disparéis Me echas A ver Ahora es cuando hay que abordar Eso es Eso es Chavales Saltar 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 Vamos 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 Ya me ocupo yo De que me revienten No saquen los escudos Pues vais a flipar ¿Sabes nadar? Pues a nadar A ver Escudo fuera Vamos Hasta luego Hipólito Por cierto Antes de que se una el barco Vamos a ir recogiendo Esto A ver Crack Madre mía Madre mía Increíble Increíble A ver Tú que estás dando Problemitas a la gente No pasa nada Ojo A ver Si hago así Madre mía Vamos a curarnos Pues acaso Paraos No hay otro No hay otro cofre Nada Tranquilo Uuuu La que te acabo de liar Ni te lo crees No te subas Ojo Pues está ahí subido Me ha evitado Si, si, si Me vas a dar con todo tu golpe poderoso ¿No? Hasta luego Crack Pues nada Ah mira Aquí está el otro cofre ¿Puedo volver a cogerlo? ¿En serio? Ah si soy yo Que se nos hunde el barco Que se nos hunde el barco Pues nada Saqueando Saqueando voy Ahora vamos a por el otro barco Chavales Esto todavía sigue con vida ¿Qué haces? ¿Te pones a hablar ahora? ¿En serio? ¿Has pensado ya en qué le dirás cuando la veas? No No lo he decidido La verdad es que no lo he pensado Vaya Pero seguro que tenéis mucho de qué hablar Eso seguro Ahora voy con vos Ahora voy con vosotros chavales Hemos vivido toda una aventura ¿Se acabamos de salir? Sí Pero creo que todavía no ha terminado ¿A dónde piensas ir? Tengo unos asuntos que atender antes de continuar Y amigos en la ciudad que quiero visitar Dudo que haya una sola roca en el ejeo en la que no conozcas a alguien Tú darías bien Me temo que son los gajes de mi oficio Y quién sabe Tal vez volvamos a vernos ¿Qué os eras tú? La risa no parece muy grande ¿Quién sabe? Todo es posible Me gustaría saber si valió la pena tanta molestia para dar con Fénix Y a mí A mí también ¿Qué os eras tú? Venga Abordemos el barquito chiquitito ¿Qué somos? Ahí está ¡Vamos! Somos ¡Uf! Que lo sepáis ¡Aaah! No tengo esta mina para darle duro No pasa nada ¿Qué hace? Mira qué buena Iba a dar y me ha chupado Vale, estaba a punto de esquivarle Pero bueno Venga, eh ¡Aaah! 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 Bueno, espera Tengo que darte más duro ¡Mira! ¡Dios! Ya los escuditos ¡Hala! Ya está ¿Ves? Tranquilo Ya saqué hoyo el barco, eh No hagáis nada, mamones ¡Quitad de en medio, payasos! ¡Aaah! Eh ¿Contigo puedo hablar? ¿Contigo? Sí Dos espartanos Y uno de bandidos Pues venga Seguimos rumbo ¡Uf, chaval! Vale, me quedan dos espartanos, eh ¿Qué haces? Ese es un piratilla, ¿verdad? De piratas creo que me quedaba uno Le podemos dar duro al piratilla Piratilla, piratilla Te vamos a dar con toda la orilla ¿Qué nivel eres? Y claro ¿Qué nivel es? Ah, no Este es No es piratilla Nada, nada No es piratilla Venga, así No me cambiéis ya de historia Vamos A mí no va a ser largo, eh Ya sé cómo funciona esto De los caminitos Ahora, no Y Vamos Estamos 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 ¡Gracias! Había una vez Un barquito chiquitito ¡Icaro! ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué es eso, Icaro? ¿De quiénes son esos? Esos no los conocemos, ¿no? ¿What? ¿Por qué? No me digan más ¿Sí? Pues van a flipar Van a flipar porque nos han investido, ¿sabes? ¡Agachaos, agachaos! Chabay, ya puedes tirar de aquí Que nos están poniendo las pilas ¡Madre, madre, madre! Vámonos, vámonos, vámonos No nos interesa esto ¡A toda velocidad! No sé quiénes son Pero nos han puesto tibios, ¿eh? ¡Hola! ¡Madre mía, cómo vamos! ¡Avanza! Como si no hubiese un mañana Tú tira No mires atrás Somos más rápidos que ellos ¡Madre mía! Hay que mejorar el barquito, ¿eh? Hay que mejorar el barquito Mira, ¿sabes lo que te digo? ¿Queréis atacarnos? Pues no os vais a atacar Pero os voy a partir por la mitad No llego al sitio, ¿eh? Vamos, que no llegamos Estamos al lado, chavales Aguantad Menudo Menudo hay liada aquí No sé de quién No sé de quién son Pero ojito, ojito, ¿eh? Ya, estamos con la vida ¡Buf! Es como la cabeza de un dragón, ¿no? ¿Cómo se atacan, loco? Son enemigos Bueno, vamos a llegar aquí Esta es la buena Esta es la buena Llega, por Dios Llega, por Dios ¿No podemos atracar aquí? ¿Por qué no podemos atracar? Porque estamos en pelea ¿O cómo va la historia? Que yo me voy del barco rápido, ¿eh? No puede haber conflicto ¿Cuándo terminamos el conflicto? Cuando el barquito se vaya Que no estoy en condiciones de luchar Que estoy hecho mierda ahora mismo ¿Nos podemos ir ya o no? ¡Hola! Ahora, atraca, atraca ¡Uf! Hasta que nos hemos librado, niño ¡Uf! Zalpar, dice No zarpes Tengo que mejorar el barco Como si no hubiese un mañana Por cierto Ya que estamos aquí Vamos a la tienda Vamos a ir guardando cosas Sin miedo ¿Por qué no te guardas? Vale, gracias ¡No! Vale, he desmontado uno sin querer No pasa nada Me he equivocado Hasta lo estoy usando Moradito, moradito Te guardo todo un poquito Nunca se sabe Cuando vas a necesitar algo moradito Subirlo de nivel y da pedurito Yo lo guardo todo, ¿sabes? Los moraditos los guardo Los azules los venderemos Vale, y ahora mi pregunta es Es que tengo que subir el arco muchísimo Pero claro, subir el arco muchísimo Me implica muchísima madera Lo dejamos así Vale, de acuerdo ¿Algo que decir? Hay mucho que hacer Y muchas preguntas en el horizonte Claro Vámonos Pues hemos llegado a la ciudad, ¿eh? Nexus, ¿no? Nexus A los Nachos Estamos en Bahía, Nachos Vamos a ver que nos encontramos Vamos a ir de tranquilo No sabemos cómo va la cosa aquí Así que de tranquilo Misiones a pillar Pam, pam, pam Venga Pues de todo ahí un poquito Hola Ojo Menudo grafitazo Menudo taqueo se ha marcado El trabajo del artista está en todos lados Su disgusto ha quedado patente La obra de un cobarde Si fuera en serio ahora mismo tendrías una espada en el cuello ¿Viste a esa gente? Las palabras tienen poder Seguro que mientras nosotros hablamos ellos conspiran Los rebeldes quieren llamar la atención Deberían recibir la que merecen Es lo que había pensado Y nadie mejor que tú para prestársela Dime dónde están Y acabaré con esto Fíjate en el pigmento con el que ha pintado Es un color peculiar Y solo conozco a un artista que lo use Por lo que he oído Vive en una cueva en la cascada de Roussuna ¿Qué más dicen los mensajes? Son todos los murales tan sutiles Más de lo mismo Amenazas de muerte El polvo de Naxos se tiene que asentar O matarán a Fénix Para poner a otro arjonte Bueno, bueno, bueno Que quieren matar a la mami Los artistas tienen una gran sensibilidad Pero este está muy enfadado En la ciudad creen que se acerca una guerra Y no se equivocan Pero piensan que es Fénix La que nos empuja al desastre Lo detendré No podemos responder a sus amenazas con violencia Solo echaríamos más leña al fuego Si eso es lo que quieres Es lo que ella quiere Fénix quiere luchar por el pueblo No contra él Tú encárgate de que no vuelva a haber más murales Y encima lo llamarán arte Esa es mi mami, ¿sabes? Es que es atención a los grupos de personas Que observan la pintada Aquí no hay grupos Aquí, aquí, aquí Este color es muy peculiar Debería preguntarle al mercader de arte Que pueda ver la vendida Mira a mi mami Que la quieren colgada A ver, ¿dónde han pintado más? ¿Dónde hay más pintadas? ¿Dónde hay más gente reunida? A ver, aquí tengo una misióncilla, ¿no? Por lo que veo Me apareció Ah, bueno, esto es zona de investigación Vale Esto es de quienquiera que escribiese el mensaje Se han dejado algo en el suelo Se lo llevaré al mercader de arte Al dragón nos deja una pista sin huella No, tiene mucho sentido, se lo hubiera dicho Pero es lo que hay ¿Qué me marca? O sea, por la zona de investigación Porque aquí arriba no hay nada Vale Ok Una pintada más por alrededor ¿Qué zona me marca? No me marca así zona, ¿no? Con mi rina Madre mía, mi rina Espera, que estoy investigando mi rina Ahora voy a verte, mami Es la madre ¿Cómo me recibirá? ¿Qué me dirá? Estoy nervioso Por aquí no hay más Pintadas al uso No, no tiene pinta Pero tiene que haber algo más Si no me alejaré mucho de la zona Y no creo que eso Quiera, cuidado Justo fuerte Por aquí detrás ¿Hay algo? No Aquí, aquí, aquí está la otra Sabía que no tenía que alejarme Las cerdas pegadas en la pintura Tienen que ser del pincel del artista Será mejor que le pregunte a Ángelos Muy bien, Ángelos ¿Quién eres y dónde estás? Debo hacerte unas preguntas Dispara Es temporada baja ¿Qué son estos fragmentos? He encontrado fragmentos de piedra Cerca de la pintada ¿La reconoces? Eso, amiga mía Es Esmeril Se usa en varias disciplinas artísticas Pero en ese estado No creo que vaya a sacarle brillo a nada Esmeril ¿La piedra? ¿Hay en Naxos? La extraen en la cascada de Rutsuna ¿Quién compró? Este pigmento solo lo he visto en la pintada ¿Lo ha comprado alguien últimamente? Mmm, ahora que lo comentas me acuerdo de un hombre que preguntó por él ¿Solo uno? Sí, si no recuerdo mal No tenía cuando preguntó Parecía impaciente y quería saber si lo vendía a alguien más Encontré esta cerda pegada en el pigmento de la pintada ¿Te resulta familiar? Muchos artistas de Naxos usan el pelo de animales salvajes para fabricar sus pinceles ¿De qué animal es esta cerda? Es demasiado larga para ser de ciervo He oído que los más aventureros se los hacen con el pelo de los osos de la isla En mi opinión están locos Pero ya sabes cómo son los artistas Debo irme Gracias, erroso A lo mejor compras algo la próxima vez Claro, estás que sí, hombre, estás que sí Vale Bueno, de momento voy a... Con Mirrina, ¿no? Vamos con Mirrina Que si no, se nos va el tiempo Va ¡Mama! Voy a tu encuentro Mirrina Que puede salir mal Vamos, Mirrina Vamos a ver a mamá Voy a entrar como una señorita Oh, hay una puerta ahí ¿Y por aquí se puede pasar? No Espacio, con calma ¡Uf! Vamos con mami Que miras No me intimidará Hay que aprovisionar Y doblar las patrullas Si vienen de paros Quiero conocer el momento en que lleguen aquí Sí, Arconte Arconte, por favor Los mercaderes Comparto tu preocupación Pero lo más importante es proteger la ciudad y las minas Marchaos Hola, mamá Soy yo Tu hija He venido a matarte Pero, pero Es la mami No podemos matarla ¿Qué tensión? ¿Qué le dirá? ¿Te imaginas que la no es ella? Se acabó la reunión Sí, soy yo Cassandra ¿Cómo? Todavía te veo cayendo cuando cierro los ojos Pensaba que te había perdido Alexios está vivo ¡Pam! Dos de una Lo tienen ellos, ¿verdad? Ojo Reconstruí mi vida desde Las cenizas Y ahora me dices que estás viva Que estáis vivos los dos ¡Sorpresa! Que sí, mami Que soy de verdad Eres tú de verdad No es una ilusión de los dioses No Te he encontrado Tu hermano Hay que recuperarlo Ya es demasiado tarde Una vez te di por partida No sucederá más ¡Qué bonito! ¿Pero qué es? Ojo Se ha hecho de noche Tengo Muchas preguntas Yo también tengo Hazlas Responderé a lo que sepa Vamos Ronda de preguntas ¿Quién es mi padre? La primera del tirón ¡Pam! Quiero saber de mi verdadero padre ¿Quién te lo dijo? Alguien Nicolaos ¿Le viste? Megaride Sí Nicolaos era tu padre Fue él quien te crió Pero su amor por Esparta Le cegó Habló de otro hombre ¿Qué puedes decirme sobre él? Responde, mujer Mi padre es el culto ¿Cómo dices? Vino a mí antes de conocer a tu... A Nicolaos Hace mucho que no sé de él ¿Qué pasa? Un pelotón de paros Acaba de atracar en la cueva Un grupo pequeño Serán unos doce Malaca Pimo Reúne a las tropas Tus preguntas tendrán que esperar Quiero ayudar ¿Eso es que sabes usar un arma? He mejorado con los años Bien, ven ¿Quién nos ataca? Ni te imaginas Vamos a proteger a mamá Mirrina, mirrina Esperaba un ataque Pero no tan pronto El tiempo de dialogar No Que no me ofrezcas un caballo, eh Anda, que me ha dado un caballo la tía, eh ¡Vamos! Vamos Vamos a cogerla Ya tengo un caballo Mira Flipa, eh Con un unicornio Mira, mamá Con un unicornio Y tiene una estela Aquel tío no tiene estela ¿Tú trabajas para Esparta Con todo lo que ha ocurrido? Paros se alió con los atenienses Lo cual me dejó pocas opciones Necesitabas ayuda Una rivalidad con Paros es una cosa Pero lo han convertido en una guerra Su alianza con Atenas era demasiado para Naxos por sí sola ¡Vamos! Mata a los soldados A ver, ¿dónde están? Ya está ¿No hay más? ¿Solo son esos? A ver La cosa es la siguiente Vosotros cuatro os quedáis aquí arriba Y cuando yo os avise bajáis ¿Vale? La estrategia está clara Te he dicho a mami Que te quedarás arriba A ver, crack ¿Me va a quitar el escudo? ¿Por qué me va a quitar el escudo? ¡Vamos! ¡Mamá! ¿Sigues bien, no? ¿Dónde está mamá? Espera, espera, espera Que te ayudo, crack ¡Cómo has pillado, eh! Estás ahí a punto caramelillo A ver Esa es la buena ¡Vamos! ¡Pelea al cobarde! Espera, sal de... ¡Ven aquí, crack! ¿Por qué tenemos que luchar en el agua? ¡Déjamelo, déjamelo, 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 déjamelo! ¡Yo me remato! No, ¿por qué no? En fin ¡Ojo! ¡Sorpresa! Espera, que voy a liberar a este ¡Joder mía! ¿Qué me ha dado? ¡Hay agua! A ver Está que arde la cosa, eh A ver No sé cómo va mi madre Pero... Pero yo estoy que ardo No, pero o sea ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Pues sí, mamá Estamos aquí Vamos a darles duro Vamos a reventarles Pero... Pero no hoy Mañana Porque ya que he pillado Dejamos la revancha Pa' mañana ¿Eh? Aquí lo dejo Y luego conversamos con la mami ¡Adiós! ¡Qué putada! Dejarlo aquí, ¿no? ¡Ja, ja!